La trifulca inició el calor de los tragos cuando don Sergio de Jesús Escobar Serrano de 65 años supuestamente intentó quemarle la vivienda a su sobrino Juan Gabriel Serrano de 19 años pegándole fuego a un colchón Escobar Serrano presentaba una herida de consideración en la región frontal fue asistido por miembros de la central de ambulancia del MinSA quienes lo trasladaron al hospital Fernando Vélez Pais para ser puntado El suceso se registró la tarde de este viernes del Ceibo de San Judas, dos cuadras al sur, cuatro cuadras hacia abajo El agresor fue trasladado a la estación policial correspondiente en calidad de detenido Con cámara de Luis Vargas Este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8